El día de hoy vamos a ganar una clase inocativa. Estamos aquí para hacer un proceso bien bonito. No solo para nosotros, no solo para nuestra comunidad educativa, sino para cambiar el entorno del medio ambiente. Dicho esto, esta es la materia de ciencias naturales y tiene mucha relación con lo que es la ecología y el medio ambiente. Para el día de hoy, jóvenes, se ha seleccionado un proceso bastante bueno para nosotros, como les había dicho, y nuestro medio ambiente. Lo que les voy a demostrar a continuación es esto. Bueno, esto está en el día a día de nuestras vidas. A diario en los recreos podemos ver que siempre está esto con la bombillita ahí, y después de unos breves 5 minutos esto se va al suelo. O quizás en el mercado, en el mercado también tenemos estas bolsas, ¿no? Estas bolsitas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy en esta clase, es que vamos a volver a utilizar estos tipos de plásticos para que nosotros, bueno, vayamos reutilizándolos. ¿Ya? ¿Con la ayuda de qué? Con la ayuda de qué. ¿Ya? ¿O qué vamos a hacer con esto? Vamos a obtener lo que es el hilo plástico y nos vamos a introducir una idea bien novedosa. Ustedes me pueden decir qué es esto. ¿Quién recuerda lo que es esto? Yo, profesor, a eso se lo... Tiene el nombre de puta, es un instrumento antiguo donde... Yo recuerdo que mi abuela pues solía sacar la lana y afinarla para que les pesa a sus aguayos y eso, cuando era niño, pues sabía. Bueno, muy bien. Esto se utilizaba para afilar la lana de oveja, la lana de llano. ¿Para qué? Para luego afilar nuestros vestimientos. Pues ahora, esto mismo, esto que ya se había olvidado hace tiempo, nos va a servir para hacer el hilado de las bolsas plásticas. ¿Se habían imaginado eso o no? O sea, con esto vamos a afilar este tipo de bolsas plásticas y vamos a volverlas a reutilizar. Para eso yo quisiera, para que ya les dé el trabajo, para que al final, quisiera que se armen cuatro grupos. Por favor, por favor, se armen cuatro grupos para que yo les diga qué trabajo este tipo. Ya, a mí me quedó. Ya. Ya. Primero grupo. Ya. En nuestra comunidad existen once infinidad de bolsas plásticas. Ya. De todos los colores, de todos los tamaños. Pues este primer grupo ha de hacerme el clasificado y el doblado de estos materiales. Por favor, se me va a ver. Ya. Una vez obtenido el clasificador, vamos a ir por otro grupo que va a estar haciendo el cortado. Ya. Ustedes hacen el cortado. Como ya les había dicho, hacen el cortado y hacen el proceso de... Por favor, les dejen hacer el cortado. El doblado y el cortado. Este otro grupo se va a encargar de experimentar con esto. ¿Ya? Ya. A ver, chicos, experimentenlo. Veanlo. ¿Cómo es que nuestros abuelos, abuelas, trabajaban esto con... ¿No? Pero ahora lo vamos a hacer con algo un poco más dinámico y lo vamos a hacer con las bolsas plásticas. ¿Ya? Motivándoles siempre, chicos, y lo que estamos haciendo es hacer esto. Estos recuerden, son las bolsas de pie. Pero una vez que las vayamos trabajando, se va a convertir en esto. Fíjense. Ahora, vamos a llevar a otro grupo para el control y ayudar. Quisiera que lo analicen esto. Vean qué posibilidades de mejora puede tener este objeto, cómo puede ser mejorado, cómo puede ser optimizado. ¿No? Tenemos ya las cartelitas ahí hechas, que son de esas mismas bolsas plásticas ya trabajadas. Pero hay que darles el control de calidad, si son resistentes, si pueden mejorar de cada uno. Háganme este trabajo. Entonces. Nuevamente. ¿Ya? Lo que se está haciendo aquí, por ejemplo, en este grupo, es la producción de aquí. Que es nuestro material, nuestra materia prima. En el mercado, bueno, estas bolsitas de plástica están siendo botadas. O sea, es un material de trabajo bastante económico. Que uno simplemente ya las daba y las puede volver a utilizar. Tal vez una demostración de cómo se hace esto es, ya los estudiantes ya, ya se les había dicho. Hacemos el cortado en anillitos. Y empezamos a hacer el, el enlazado. Lo que están haciendo ellos es obtener ese hilito que nos va a facilitar a nosotros grandemente. Este mismo hilo va a pasar por este proceso de hilado. Y se preguntarán, ¿para qué nos sirve el proceso de hilado? El proceso de hilado va a hacer que esto sea, bueno, más pesado. Sea mucho más resistente. Y más con el diablo, o sea, nos va a salir mucho mejor para hacer nuestros tejidos tanto a palillo o a luz. Este es nuestro material de trabajo. Ahora, sucede lo mismo con las bolsas plásticas negras. Ya lo están casificando los estudiantes. Es este tipo de bolsas el que nos da un material más grande de hilo. Entonces, si podrían hacer la demostración de los hilos. Sáquenme de esto el hilo, por favor. Entonces, van a hacer el proceso de doblado y el proceso de cortado. Pues tienen que saquen bastante el hilo. No sé, a ver, veamos por este otro lado. Ya aquí tenemos los procesos opcionales ya concebidos. Y es importante ver que cómo esto, que se está destinando a contaminar el ambiente, se transforme en esto. ¿No? La propuesta es hacer más materiales que los usemos diariamente. Estas son las bolsitas. Bueno, esta es la que se transforma en esta. ¿No? Bueno. Para ir continuando con la exposición. Veamos por este lado. Veamos por este lado. ¿No? Ahí estamos haciendo el proceso de doblado. Veamos al centro de nuestra propuesta. ¿Ya? Nuestra propuesta es el reciclado de las bolsas plásticas. ¿No? ¿No? Esto estamos queriendo obtener. Esto queremos orientar. Productos que licen diariamente. Ya sea para el cuero, ya sea para adornos, ya sea para llevar algunos utensilios. Y la verdad, la firmeza y la dureza de estos productos son bastante buenos. No sé si algo más quisiera decir usted. En primer lugar, como llamamos el profesor, prácticamente nuestro objetivo es reciclar bolsas plásticas que están en desecho. ¿No? Que prácticamente contaminan el dinero. Aquí, por ejemplo, tenemos productos a base de bolsas plásticas, ya, que se han ejecutado para no volver a desechar. Porque generalmente se utiliza y se desecha. Bien. Y tenemos también este otro adorno hecho a base de bolsas plásticas. Espero que les haya agradado nuestra experiencia. Mi nombre es el profesor Luis. Hermillo de Vilma López.